González Izquierdo se encuentra con nosotros para analizar este punto porcentual que ha subido en la pobreza. Jorge, ¿qué significa 1%? Mira, en el Perú se mide la pobreza sólo con un indicador. Así es. No con 2, 3, 4, 5, no, sino con un indicador que se llama gasto monetario. En el Perú, ¿cómo se define al pobre? Al pobre, amigo, se define la persona, individuo, que gasta 11 soles al día o menos en una canasta que comprende alimentos más no alimentos. Por ejemplo, pasajes, vestidos, saludos. Eso es 338 soles al mes. Es 11 soles diario. Entonces, si una persona gana, gasta 11 soles o menos, pobre. Pero si una persona gasta 12 soles o más, ya no es pobre. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy en la frontera, gasto 12 soles al mes, aquí estoy. Y ese año, 2017, me fue mal y paso a gastar ya no 12 soles al mes, sino... Al día. Perdón, 12 soles al día, sino 10 soles al día. Entonces ya me convertí en pobre. O sea, por diferencia de un sol, dos soles, puedo ser no pobre o puedo ser pobre. Lo que ha pasado en este caso es que estas 375 mil personas, seguro, estaban cercanas al borde de la definición de pobreza. Es preocupante, es preocupante porque esto se suma, por ejemplo, a la situación de los niños con anemia y otros indicadores. Pero vamos a la responsabilidad. ¿Quién es responsable de habernos hecho... Para poder llegar a decir eso, hay que preguntarse primero por qué se ha ocasionado esto. Y el factor fundamental, no el único, pero el principal, el fundamental, el que pesa para explicarte esta situación, es el escaso crecimiento de la economía. La economía desde el año 2014 está teniendo problemas en crecimiento y el año 2017 creció 2.5%, que para estándares peruanos es muy bajo. Entonces, el hecho de que la economía haya estado creciendo muy poco, origina tres cosas. Primero, que cuando la economía crece poco, mi ingreso, o no crece o decrece, y eso es lo que pasó en el año 2017, por ejemplo, el ingreso real promedio en la economía bajó, te voy a decir exactamente, bajó 1.5%. Y no tengo que saber economía para entender que si mi ingreso baja, baja mi capacidad de gasto. Pero tampoco hay trabajo. Ahí va, pues. El segundo factor que te provoca que hayas crecido poquito, lo segundo que te provoca es el empleo. ¿Para qué? La gente me entienda en fáciles. Si el cuero no crece, ¿de dónde saco más correa, de dónde saco más trabajo, si la economía no crece? Entonces, ¿qué pasó? Que en el 2017, el empleo adecuadamente productivo, el que lo tiene una minoría, decreció en menos 2, menos 2.6%. ¿Y algo en eso tiene que ver el aumento de los inmigrantes a nuestro país? No, no, no. Eso para mí no es determinante de ninguna manera. Se lo preguntamos porque hay algún congresista por ahí que ha dicho, bueno, no tiene que ver con la llegada de los venezolanos. No tiene absolutamente nada que ver. No, no, esa es una barbaridad. Esa es una barbaridad desde el punto de vista económico, por favor. Decir que la pobreza ha aumentado porque han venido a lo ven. No, esa es una barbaridad. Entonces, el segundo es el empleo. Y el tercero, lo que te provoca que la economía crezca poquito, es que el crédito, sobre todo el crédito al consumo, también se ha achicado. Entonces, la capacidad de gasto de cierto segmento de la población, por menores ingresos, por no encontrar un trabajo adecuadamente productivo y por menor acceso al crédito, se hizo así. Pero acá hay un tema vital de que el gobierno sea responsable, que es la inversión pública. Entonces, a tu pregunta inicial, ¿qué gobierno es responsable? El gobierno del señor Humala, porque esto viene del 2014, y el gobierno del señor Cuchinque, que ya ha tenido un año y medio en el gobierno. Los dos juntos. O sea, sus errores ahora significan 375 mil peruanos más, peruanos pobres, la inversión pública. Porque, claro, hablamos de... tú siempre nos hablas de que hay varios, algunos cuatro pilares para el crecimiento económico. Cuatro motores. Y uno de ellos es la inversión pública. Y de eso, nada. Está teniendo problemas el gobierno, pero tengo entendido que este gobierno le ha echado la puntería a eso, ¿no? Y eso es lo que tendría que hacer para reactivar la economía y que esta cifra baje. La pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para que el año 2018 o 2019 otra vez baje y siga bajando? ¿Qué tengo que hacer? Si el diagnóstico es que hemos subido por un escaso crecimiento, el factor principal, la recomendación es, señor Vizcarra, señor Villanueva, a la brevedad posible, y para mí brevedad posible, es 12 meses, máximo 18 meses, contando de abril de este año en adelante, la economía tiene que pasar de crecer un poco más de 2% a crecer 4 o más rápidamente. Así vamos a crear las condiciones para que la pobreza del año 2018 o 2019 haga esto otra vez. ¿Y cómo se condice eso con las medidas de austeridad que también se pretenden dictar para el sector público? No, la austeridad en el gobierno le ha echado la puntería, y creo que correctamente, al gasto corriente, no al gasto de inversión. El gasto corriente, para que nos entiendan, es el comprar lapiceros, papeles, la gasolina, alquilar oficinas, que hemos visto cómo se están alquilando en edificios de lujo, las consultorías, que, oye, ¿cómo se puede haber gastado 10 mil millones de soles en consultorías? El ministro Tuesta ha entrado con el hacha, precisamente, para que el Ejecutivo entre a un periodo real de austeridad. ¿Por qué ese dinero que se ahorre? Austeridad en el gasto corriente. En el gasto corriente, ¿por qué ese dinero se puede utilizar en la inversión pública? En inversión. Muy bien, vamos.